y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon boss en el día que vamos a descubrir cómo superar este nivel 99 vale como veis no puedo subir más de nivel pero pero hay una forma compañeros hay una forma que es bueno primero tenéis que dar la tienda de objetos vamos a la tienda de objetos y tenéis que comprar el helado que helado que tengo aquí colgado que no compañeros vale vamos a la tienda de objetos comprar con cenis y comida como veis helado vale ya compraron mi heladito yo he comprado un cucuracho de fresa vosotros sabéis ya me diréis qué sabor habéis comprado en la tienda de helados vale y nos vamos hacia el puesto donde está wish como entrenador como maestro perdón dicho perdón mejor dicho vale no sabemos hablar no sabemos hablar ahora compañeros vamos por aquí y por esa zona de aquí está wish como maestro y simplemente tenemos que hablar con wish o sospechaba que volvería a verte está claro que la especie que esperas conseguir un poder aún mayor estaría dispuesto a ayudarte a conseguirlo si a cambio me das algo delicioso tal vez algo dulce que te parece un besito mío así de dulce corazón pues no lo que quiere o si un helado ese postre tan delicioso inolvidable si me preparas un helado estaré encantado de ayudarte no me hagas esperar o percibo un aroma increíble bueno tienes lo que te pedí entregar helado es una sensación indescriptible es como si la lengua me bailara en la boca y ahora como te prometí voy a concederte tu deseo de tener más poder vamos allá adelante 1 2 y jaja pum ahora puedes aumentar tu nivel de patrullero a 120 los atributos tienen un rango normal de 1 a 25 pero si vuelves a visitar a wish el rango pasará a ser de 1 a 200 has accedido a un nuevo reino de poder que hasta ahora no conocías si sigues entrenando a diario y no dejas que este poder se te suba a la cabeza podrás llegar aún más alto en tu interior reside un poder latente madre mía ya hablado más ojo vale lo que pasa es que veis ahora tengo que subir un nivel pero bueno tengo monedas suficientes para subir un nivel de manera vale de la manera más fácil que hay del mundo de subir un maldito nivel para comprobar si necesito algún requisito para subir más de 125 los atributos vale pues nos vamos a nuestra zona favorita cuando estamos leveando que no es ni más ni menos que hablar aquí con tosac tosac perdón no me acordaba ni de su nombre me acordaba que era tos pero no me acordaba más vale que dices te interesa la oferta porque te me interesa ver lo fuerte que puedes llegar a ser quieres que mejore tu fuerza seguro que quieres pagar 200 me quedo pelado ya está hecho ha sido rápido ok he ganado un nivel vale dicho lo cual necesitaremos mejorar atributos y comprobar nivel 127 de super ráfagas que quiere decir que le vamos a meter aquí a 200 de nivel a full aquí que va a meter una ráfagas que que flipes que flipes pues tenemos aquí cómo subir los a nivel 200 los atributos y cómo subir el personaje a nivel 100 o sea 200 perdón no 120 perdón que es el máximo que hay actualmente espero que os haya gustado sé que es un vídeo corto pero muy explicativo con toda esa novedad que es muy muy útil porque para los que tengamos más de un personaje pues ya son horas de farmeo podemos aprovechar más misiones nos dan la verdad es que te da juego te da juego sobre todo con ese nuevo modo de juego que dices pues mira tenemos el aliciente de que a mayores vamos subiendo el personaje y de manera pues vamos completando pues alguna cosita que nos quede suelta espero que os haya gustado si es así no dudas en dar dedito arriba y me sacaréis me hasta ya me ha dado dedito arriba y me sacaréis una sonrisa veis ha sacado me ha puesto de like y me ha puesto una sonrisa veis como no miento y nos vemos en el siguiente vídeo